Virgo, vamos a ver Virgo, signos que andan dando vueltas cerca tuyo, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal Virgo, yo sé que te sirven mis mensajes, así que decretemos abundancia Salió el búfalo, que es una carta de abundancia, estabilidad y gratitud Dicen que uno recibe ayuda siempre y cuando la dé de corazón Así que Virgo, si te sirven mis mensajes, puedes colaborar conmigo a través de Cafecito si estás en Argentina Si no, a través del botón gracias, cuando mandes tu colaboración, decretá que todo lo que doy vuelva por triplicado, Virgo A ver Virgo, mensaje rápido, que signos andan dando vueltas cerca tuyo Tenemos Géminis o Ascendente Géminis Nodo Norte, Virgo, donde tenés el Nodo Norte en tu carta astral Ahora, en general, está en Tauro Bueno Virgo, yo puedo mirar tu carta astral, el Nodo Norte es este simbolito, mirá, es la cabeza de dragón Entonces, viste que yo soy más bien astróloga Yo en las lecturas privadas te digo donde tenés el Nodo Norte Que es el camino a seguir en tu vida para ser más feliz, digamos Es una cuestión karmática porque es lo que entra en tu vida sin que vos quieras Pero para tu bienestar, para aprender algo nuevo, para avanzar Virgo, entonces, hablame para una lectura con carta astral Yo te miro donde tenés el Nodo Norte Búscame en Instagram, perla.negradorada.tarot Bueno, entonces Virgo, signos cerca ¿Dónde tenés el Nodo Norte en tu carta astral? Esta gente, ¿no? Entonces tenemos Géminis, Ascendente Géminis al Nodo Norte Que pueden ser Taurinos también Otra vez Nodo Norte, mirá, Virgo ¡Oh! Otra vez Nodo Norte, Virgo ¿Dónde tenés el Nodo Norte en tu carta astral? Y Sagitario o Ascendente Sagitario Tres veces Nodo Norte Fortuna mayor, Fortuna menor, dice acá A ver, Virgo Vamos a ver, carta astral, entonces, ya te dije También te puedo hacer una sinastría Compara tu carta astral con la de una persona tuya de interés Y hago lecturitas sentimentales Puede ser también, no sé, comparar tu carta con la de un hijo, una hija, ¿viste? Para ver cómo se llevan y eso Yo soy más bien astróloga Nunca te voy a sugestionar hablándote de energías Porque para mí todo es más bien ciencia, pero bueno Bueno, Virgo, tenemos una carta de una guía Claramente que es lo que te decía Yo te puedo guiar astrológicamente Para mí la astrología es un modo de romantizar la ciencia Sinceramente, ¿no? Bueno, tenemos una carta de guía Tenemos el outsider ¿Qué? Afuera te quedaste Mirá, es un niñito Que está queriendo saltar la reja Y no puede, no se da cuenta, ¿no? Que el candado está abierto en realidad, bueno Virgo, ¿cómo está? Solo, sola ¿Viste que la lectura anterior, no sé si la viste Siempre recomiendo volverla a mirar Porque tardan como 15 días en manifestarse Entonces Ah, se me había ido de foco Bueno Recién a mí se me manifestó hace poco, ¿no? La lectura que hice de esa que dice Feliz 2023 Tardan 15, un mes Depende, las energías Estas que vienen de un futuro cercano, Virgo A mí me había salido la lectura anterior Que tenías que enfocarte en tus amigos o amigas realmente Porque nunca sabes Cuando los podés necesitar, ¿no? ¿Qué pasa si un día te separás? ¿No? Porque hay gente que se enfoca mucho en la pareja En la relación O en los hijos Y mientras están bien, están bien Pero el tema es ¿Qué pasa si un día, no sé? No tenés más pareja ¿Tenés amigos? Porque esto, creo que Esto es La cuestión de lo que Siguiendo el cuentito de la lectura anterior, ¿no? Obviamente es una lectura general Como te dije Puede resonarte como no Si no te resuena Mirá tu ascendente Tu signo lunar Pero acá Me da la sensación que te quedaste solo, ¿no? Sola Fuera de grupo ¿Quiénes son tus grupos? ¿Tenés grupo? Hay algunos virginianos que tienen muchos planetas en Leo Y son más sociables, ¿no? Pero hay otros virginianos que No tanto Yo conozco muchas mujeres de Virgo Tuve muchas amigas de Virgo Y siempre tuve el mismo problema No les gusta salir No les gusta salir Y yo tengo luna en Aries Y necesito salir Entonces nos peleamos siempre por lo mismo Entonces, bueno, Virgo ¿Cómo estás vos, no? Coméntame Mirá, acá sale la carta de la pereza Que es lo que te venía diciendo Algunos virginianos No todos Algunos tienen planetas en Leo Y son muy jodones Otros no Entonces Esta carta Es una carta de pereza Tomando algo Más allá de que todo Se está cayendo a pedazos Ay, Virgo Siempre Virgo es un signo que Me sale muy bloqueado Muy bloqueada Mirá Todas las cartas invertidas Ves que el talote Está puesto para arriba Todas cartas invertidas Energía de bloqueo Energía de, bueno Me hago el boludo La boluda Con esta situación Me quedo en mi zona de confort En lugar de avanzar De salir ¿No? También hay energía De hablar mucho No sé Porque Falta como Un poco más de paciencia También para gestar Algún plan Algún proyecto Estás viviendo Como un ciclo Medio De estancamiento Virgo Igual Obviamente esto es general Vamos a ver un poco más El zorro Me mata porque el zorro Le viene saliendo a todos Bueno Yo lo que decía Que astrológicamente Marte estuvo retrógrado Marte es el signo Del avance De la acción De la energía masculina Sexual ¿No? De la energía de activar De moverse De tomar vos la iniciativa Bueno El zorro para mí Tiene que ver con esto Es la astucia Que vos le pones A tu negocio ¿No? Para tener más clientes No sé Si estás solo o sola Es la astucia para No sé No te digo A ver Ay no sé Porque Virgo Es muy detallista ¿No? Y a veces Piensan que Son los únicos detallistas Por ahí El otro se da cuenta Que estás usando estrategias También Entonces Este es el tema Porque el zorro Tiene que ver con estrategias Y sale la niña Que son tal vez Estrategias infantiles Como te digo ¿No? Estrategias con No sé Algunos ponen a los hijos En el medio Los que están separados Suponete ¿No? O Si tenés hijos ¿Qué pasa con tus hijos? ¿No? Porque el zorro sale Al lado de los niños Entonces ¿Cómo es acá la cuestión? Yo en el interior veo Que usan mucho Los niños rehen A ver No quiero No quiero irme por las ramas Con esta lectura Pero sí me da la sensación Que acá hay un tema puntual Con los hijos ¿No? Y los amigos Sale La niña Claramente Y el perrito El perrito simboliza Las amistades Como te dije ¿Ves? Amistades que se cortan Yo como te dije Como dije recién O sea No es para todos lo mismo Como dije siempre Hay que mirar la carta astral Acá salieron No nos olvidemos Tres veces El Nodo Norte Así que Creo que es una lectura Cármica Sobre gente Que se está saliendo De tu vida Y gente que está entrando ¿No? Entonces El perro Con la voz Y el trigo Es Puede haber peleas Con las amistades Te lo dije en la lectura anterior Hay que cuidar Las amistades Las amistades También se trabajan ¿No? A veces hay que estar Para los problemas También Otras veces Hay que estar solo Para la joda La diversión A mí me ha pasado De siempre poder contar Para charlar Con gente de Virgo Pero no para salir A divertirme ¿No? Entonces bueno No quiero decir Que esto sea para todos Pero puede que te resuene También ¿No? Porque acá sale El perro Con el hos Y es Amistades que se cortan Amistades que se pierden Amistades que A ver Que se transforman También puede ser ¿No? A ver Por ahí simplemente Uno se está enfocando Como te dije El zorro Para mí simboliza trabajo Como te llevas el pan a tu mesa Y los niños Son los niños Acá puede ser Que si no tenés hijos Que estés implementando estrategias Infantiles Los otros se dan cuenta No gusta Y bueno Realmente esto es lo que sucede ¿No? Outsider Pereza Salen cartas de pereza Salen cartas de que falta Más tiempo Para manifestar cosas También ¿No? Querer lograr cosas rápido El otro se da cuenta ¿Viste? A ver Virgo Creo que Sinceramente Acá Como salió el Nuevo Norte Tres veces Hay energía de que Entran cosas nuevas Pero para que entran cosas nuevas Hay que hacer espacio ¿Viste? Y la luna es Intuición Es recepción Es energía femenina Es energía De maternidad Inclusive también Tal vez Si sos mujer Virgo Es maternar De una manera diferente Es Ya te digo El alimento no es solamente cocinar Sino que es dar de comer Intelectualmente De corazón A veces simplemente un abrazo Que se yo No se Pero me da la sensación Que esta es una lectura de amistad Sale el perro En el medio De la lectura Y te voy a aclarar Un poquito más Virgo Porque es muy fuerte todo esto Mira me muero Otra vez la carta de la amistad A ver A ver si ¿Puedo hacer foco? Ay no se si se ve Ahí Amistad Virgo Otra vez Amistad Te lo estoy diciendo desde hoy Es muy loco Como las energías Parece ser que no hiciste nada De la lectura anterior a esta Amistad y suerte Virgo Las amigas Los amigos Esto es muy importante Yo en el interior veo que todo el mundo Pareja constantemente Yo lo digo porque yo estoy soltera ¿No? Pero veo que todo es Estar con la pareja Veo que todo es Viste Estar ahí No se Fabricando bebés Pero realmente salen los niños de acá Y creo que esta es una lectura de amistad ¿Qué pasa con tus amigos? ¿Qué pasa con tus amigas? ¿Realmente hay tiempo de calidad? ¿O no hay? Bueno Amistad Suerte Confirmación Fantasía Desconcierto Las verdaderas amistades No están por interés Están por afecto Por afecto ¿No? Hay afecto o no hay afecto Bueno entonces Amistad Suerte Confirmación Fantasía Desconcierto Para mí Virgo Vas a tener un receteo de amistades Amigos que ya no van más Y amigos nuevos que entran De nuevo No nos olvidemos que tres veces salió el Nodo Norte acá Que el Nodo Norte es Karmáticamente Entran cosas nuevas Cuesta ¿No? Salir de la zona de confort Cuesta Hacer Abrir la puerta A gente que no conoces Cuesta Fluir un poco más ¿No? Cuesta Conversar Bien De corazón Y demás Pero bueno Virgo Son energías disponibles ¿Viste? Cuidado con el exceso de fantasía Porque la luna acá también Es Miro el lado oscuro de la situación En lugar de ver el lado positivo ¿No? También Y esto puede hacer que Haya gente que se aleje Este Y demás Bueno Virgo Energías disponibles Cortito rapidito Espero que Todo lo bueno sirva para prevenir Lo malo Obviamente lo desechamos Lo tiramos a la basura Virgo Mira tu ascendente Tu luna Tu venus Todo eso Te mando un abracito Virgo Vamos con esa energía positiva A cambiarla Ya la negatividad O cambiarla Vamos con esa energía positiva